Para eso también sirve la transparencia, es un elemento de cuestión y de legitimidad en un estado democrático como el nuestro. Y es que la democracia no se agota, como todas y todos sabemos, en las urnas ni en los ejercicios periódicos y formales de participación ciudadana. Eso pertenece naturalmente a los procesos de democracia adjetiva, pero hoy en pleno siglo XXI tenemos que dar un salto de calidad. La democracia es un modo de vida que se nutre del flujo constante de la participación informada y coordinada entre las personas y las instituciones. Es un modo de existencia social que debe pensarse como un proceso constante, permanente, perfectible naturalmente y como todo lo humano en proceso de consolidación. La democracia implica corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad para poder vivirla y ejercerla. Por un lado, se requiere de la acción o del involucramiento de las personas en lo que les afecta y en tal sentido les es propio. Y por otro, las instituciones deben garantizar el acceso a las personas a la información que generan, administran, producen y resguardan de un modo completo, pertinente, accesible y sobre todo veraz. La democracia solo entonces puede convertirse en un proyecto consolidado de todas y de todos.